Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a Carlos Tejedor que nos recibe hoy aquí en DIVAC en una empresa muy importante para Castilla y León y especialmente para Segovia y que también ha demostrado la capacidad de Castilla y León de diversificar en sectores productivos y también de seguir apostando en épocas de dificultades y de crisis. Es una empresa que tiene un liderazgo muy importante en el sector que hemos venido apoyando desde la Junta de Castilla y León en la medida en que él ha venido presentando esas distintas convocatorias públicas y que para nosotros es un privilegio que haya permitido que la Junta esté allí respaldando el proyecto, la iniciativa y el empleo que aquí se manifiesta. Lógicamente él contará un poco lo que es la empresa, lo que ustedes ya conocen. La misión aquí nuestra como Junta de Castilla y León, como Administración Pública es crear las condiciones para el empleo y para el crecimiento económico y más en épocas como las actuales de crisis económica. Y es una actuación que se basa en algunos principios esenciales, pero sencillos de explicar. En primer lugar, en tener un sistema impositivo que apuesta por el empleo, por el crecimiento económico, por la creación de puestos de trabajo, que nos ha permitido la semana pasada eliminar un impuesto injusto como es un impuesto de sucesiones y donaciones y que en un contexto en donde otras administraciones suben impuestos, la Junta de Castilla y León los baja, y los baja para crear un clima favorable al empleo y al emprendimiento. En segundo lugar, por un clima de estabilidad, de confianza, esa estabilidad y esa confianza y esa apuesta por las empresas, por los autónomos, por las pymes, es también un elemento determinante en la decisión de que muchas se instalen o mantenga su actividad aquí. Y, por último, el apoyo en la medida de nuestras posibilidades a este tipo de iniciativas. Lo estamos haciendo cuando había crecimiento económico y lo estamos redoblando todavía más cuando las circunstancias son de crisis. El año pasado nuestras iniciativas en materia de financiación fueron solo en el año 2020 más que toda la legislatura anterior como consecuencia de esta crisis económica. Nos permitió apoyar con ayudas directas o con beneficios desde el punto de vista financiero a un total de 4.500 empresas y al día de hoy por un importe de 592 millones de euros en Castilla y León. Esto es muy importante porque al final, detrás de todas estas iniciativas, lo que tenemos es creación de Producto Interior Bruto y, sobre todo, mantenimiento y estabilidad en los puestos de trabajo. Y este es un magnífico ejemplo de una empresa con un equipo directivo y con una persona que lidera ese proyecto a la cabeza, que es Carlos Tejedor, al que tenemos que agradecerle, lógicamente, su apuesta por nuestra comunidad autónoma, su compromiso con esta tierra y que, además, lo haya hecho en el mundo rural, que tiene un especial valor para nosotros porque supone crear empleo y oportunidades en el mundo rural de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, avanzar en el equilibrio territorial de Castilla y León. Gracias por ver el video.